Estimados amigos, un saludo para todos, Mauricio Duque con ustedes. Aprovechemos que Jerónimo se quedó en una hora en el daycare del gimnasio, a mí no me dejan grabar adentro y me vine para el Hotel Wave afuera, que hay un parquecito más de bonito, para aprovechar y responder las preguntas que todos ustedes tienen sobre las certificaciones de seminarios online, quiénes pueden estar, cuáles son los beneficios, etcétera, etcétera. Como siempre aquí en Orlando en este mes, en julio y en agosto, un calor insoportable, pero nada, es lo que hay. Así que me verán aquí como sudando, pero bueno, listo, vamos, al grano. Amigos, comencemos con un recap para darle contexto y entiendan bien cuál es la certificación y cuáles son los beneficios que tiene. Mauricio, compré la membresía de 500 y ahorita vale 50, me siento estafado. Amigos, por favor, primero, yo no tomo decisiones sin antes consultarlo a Hotmart, no tomo decisiones en esas actualizaciones sin antes pensar en mejorar los beneficios para las personas que han confiado en nosotros desde antes, así que por favor, les recomiendo que vean este video hasta el final. Antes de escribir cualquier pendejada, amigos, en serio, conecten el cerebro con la lengua. Tienen todas las preguntas y háganlas, por supuesto, hagan preguntas, pero no empiecen a decir pendejadas y cosas que nada que ver fuera de contexto, que lo que están haciendo antes es perdiéndose las cosas nuevas y buenas, nuevos beneficios que tienen las personas que ya, primero, confiaron en nosotros y, segundo, que ya están capacitados con seminarios online, que ya tienen el conocimiento suficiente, necesario, para que puedan entrar a una nueva parrilla, la parrilla premium de productos, que puedan gozar de los nuevos beneficios, que son 80% en productos mucho más de un ticket más alto, productos que tienen embudo, etcétera. Esa es la explicación que voy a dar. Bien, amigos, primero, seminarios online cuesta 50 dólares. No me lo pregunten más, es verdad. Todos seminarios online cuesta 50 dólares. Un solo y único pago para toda la vida. Y tienen acceso a 185 estrategias, tienen acceso a todos los contenidos de los productos, los pueden ver por dentro, capacitarse con cada uno de ellos, verificar la calidad, conectar con cada uno de los productos, así lo pueden vender mucho mejor. Tienen acceso al módulo de creación de productos, van a poder crear su propia agencia de coproducción, van a poder también publicar ilimitados productos de nuestro catálogo, van a poder acceder a las grabaciones de nuestros eventos, van a poder acceder a los cursos completos, van a poder acceder a los nuevos módulos de mentalidad, a los nuevos módulos de profesionales expertos, que si ya se dieron cuenta, tenemos nuevos cursos completos espectaculares, como ChatGPT, como Orgánico Puro, como nuevos métodos para hacer en orgánico las ventas masivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuevas actualizaciones que vienen, ya viene lo de Brasil, ya estamos listos para publicar. Mauricio, pagando 50 dólares, tengo acceso a todos, sí, un solo y único pago para toda la vida, claro que sí. Mauricio, no entiendo, es que me parece demasiado económico, demasiado barato, me parece que no es un precio, sí, créalo, eso es lo que permite la tecnología. Así que nada, no se pregunte tanto y aprovéchelo. Los personajes que estén viendo este video y no han entrado a Seminarios Online, pueden hacerlo confirmando su cupo para el próximo domingo, en la inmersión virtual, donde comenzamos desde el absoluto desconocimiento. Con ese pago de 50 dólares, ya está listo, ya están Seminarios Online, y lo único que tienen aquí en adelante es que sentarse a estudiar. Con esos contenidos y con los contenidos que seguiremos creando, ustedes van a poder hacer muchísimo dinero. No quiero hablar ni de cifras, ni quiero hablar de personas, pero miles y miles de personas han hecho miles y miles de dólares, por no decir millones de dólares, etcétera, etcétera, con esos contenidos que están en Seminarios Online. ¿Por qué no los van a hacer ustedes? Los mismos contenidos, por ahí ha pasado una gran cantidad de usuarios activos que en este momento están vendiendo miles y miles de dólares. Así que todo está en sus manos. Como decimos en Colombia, la pelota está en la cancha de ustedes por 50 dólares. Muy bien. ¿Por qué hicimos esto? Específicamente por lo siguiente. Vengo muy preocupado. Estoy dando un contexto para explicarles la certificación. Vengo muy preocupado desde el año pasado que las ventas se vienen incrementando por la industria, por el momento en que estamos en este momento en habla hispana. La industria está apenas despegando o despertando. No podemos desaprovechar esto. Por supuesto, hay bastante interés sobre las personas en los métodos de trabajo en Internet o Internet como plataforma de negocios, en el comercio electrónico, comercio electrónico de productos digitales, comercio electrónico de talento, de conocimiento, de habilidades empaquetadas en formato digital, que es lo que hacemos nosotros, de creación de productos digitales. Mejor dicho, está despertando la industria en este momento. Es el momento preciso y perfecto para entrar. Y eso se ha reflejado en las ventas. Pero, como hay tanto interés, ¿sí? Una cosa es tener interés y tener 500 dólares en la mano, lo que hacíamos antes. Y otra cosa es tener interés, 500 dólares en la mano o no tener los 500 e invertirlos. Y otra cosa es tener el tiempo y tener las ganas de estudiar. Probablemente las ganas están, pero lo que no hay es ni el manejo del tiempo ni hay tampoco una mentalidad, ¿sí? o unos hábitos de autoaprendizaje. Entonces, eso me llevaba a mí a pensar que en algunos casos estábamos ofreciendo o vendiendo una falsa expectativa. Porque, claro, todo el mundo quiere entrar y todo el mundo se enfrenta con los contenidos, todo el mundo se enfrenta con el autoaprendizaje, todo el mundo se enfrenta y no todo el mundo tiene las mismas condiciones y circunstancias, no todo el mundo tiene las mismas capacidades de aprendizaje, no todo el mundo tiene las mismas habilidades tecnológicas. Esto ya lo he explicado en varios videos, estoy haciendo un recap. Entonces, yo dije, vamos a poner todo lo que sea contenidos, todo lo que son entre comillas los libros donde se ha explicado todo lo que hay que hacer, saber y tener para comenzar a vender, vamos a dejarlo a un precio súper accesible de 50 dólares, prácticamente un precio simbólico. No lo puedo regalar porque estaríamos desvirtuando la industria en la que estamos. Pero por 50 dólares creo que es un precio más que suficiente, más que económico, simbólico. ¿Listo? Para que entren, estudien y generen ingresos. Tienen las estrategias, el material de promoción e impulso, tienen los productos, tienen inclusive sesiones de asesoría y acompañamiento, de onboarding, tienen todo, absolutamente todo, 185 estrategias y además tienen actualizaciones para que se sigan capacitando y no tengan que comprar nada más, punto. No necesitan comprar nada más, realmente ahí está todo. la gran cantidad de cursos que están montados y los que vamos a montar para que se actualicen, inclusive no tienen que verselos todos ni mucho menos de todos los temas con todos los referentes del mercado en la ola hispana, aquí en inglés y en portugués, todo lo van a tener lo que ya hay y lo que vamos a publicar las personas que tengan 50 dólares, punto. Ya no hablemos más de esto, ya los que quieran entrar, estén viendo este video y no estén inseminados online, debajo de este video está el link para que una vez confirmen el cupo, entran y adicionalmente les doy 7 días de garantía, o sea, ¿qué más necesitan? En ese orden de ideas, como está entrando tanta gente a seminarios online, que es lo que queríamos, que se eduque más personas, ¿sí? Cuando entren ustedes a seminarios online, estudien, aprendan, tengan resultados, tengan sus primeras victorias rápidas, el primer reto que les tengo, 100 dolaritos diarios lo cumplen miles y miles de personas, 100 dolaritos diarios si ustedes pueden facturar sin ningún problema vendiendo dos veces un producto o vendiendo dos o tres productos tienen 100 dólares de facturación todos los días y no tienen que invertir porque las estrategias orgánicas están allí, ¿cómo hacer el Customer Adquisition con Reels? ¿cómo hacer el Customer Adquisition con Facebook? ¿cómo hacer el Customer Adquisition con TikTok? ¿con YouTube? etcétera, etcétera, ahí está, hay que entender fácilmente y lo tengo súper explicado, gancho, contenido y CTA es el copy de los Reels para hacer todo el proceso del embudo y se necesitan tres cosas para vender un producto digital, el mismo producto, un embudo, un sistema y alguien interesado, esos tres módulos, digamos, estas tres partes de ese mecanismo están explicados allí para que los hagan ustedes con YouTube, Facebook, TikTok e Instagram como les dije ahorita, punto, eso es todo el marketing de afiliación, ¿quién quiere hacer tráfico pago? muy bien, entienda cómo funciona el orgánico para que entienda cómo funciona el tráfico pago y como dice un amigo por ahí, San se acabó, ¿sí? tan sencillo, Mauricio, sí, hay que estudiarlo, hay que entenderlo bien, hay que entender la naturaleza, el fundamento de lo que estoy diciendo, un producto, un embudo, un sistema y una persona interesada, tres, ok, cuando entran a seminario se la van pagando 50 dólares, entiendan esto, empiecen a vender, ya hayan vendido, les guste la industria, les guste trabajar en internet, hay gente que entra aquí y dice, no, yo no quiero trabajar en un computador, estoy cansado y no quiero trabajar, quiero trabajar en otra cosa, perfecto, muy bien, ah, que yo quiero trabajar en mi casa, yo quiero trabajar en la oficina, como me pasa a mí, perfecto, donde quiera, aprovecho los beneficios de internet y los beneficios de una economía digital, perfecto, tiene todo por 50 dólares, no necesita absolutamente nada más para generar mucho dinero, ahora bien, dicho esto, cuando ya entiendan la industria, cuando ya tengan sus resultados, cuando ya vean que, o hayan tomado la decisión de que esta es la industria en la cual ustedes quieren trabajar, cuando esta sea la industria que ustedes ya hayan detectado, cuál es la proyección que tienen ustedes hacia futuro, cuando ya sepan que esta va a ser su actividad laboral, que trae los ingresos principales para ustedes, para su hogar, para su familia, para etcétera, ahí sí, le presento, el nuevo módulo de certificación, para que entre al nuevo ecosistema de seminarios online, y pueda entrar a vender productos de la parrilla premium, que ya los estamos publicando, ¿qué son los productos de la parrilla premium? son productos que tienen, que cuestan un poquitico más, o sea, que el precio es más alto, ni siquiera un medium ticket, no, es un ticket de 150, de 200 dólares máximo, para que si usted, que se va a ganar el 80%, pues va a ganarse una comisión de 80 dólares también, de ese precio, y adicionalmente, esos productos van a tener embudos, ustedes en los productos que tienen, no tienen los embudos, los van a aprender a hacer ustedes, que eso se trata, la primera parte que ustedes están haciendo, es capacitación, aprendan que es un embudo, y aprendan a construir el embudo, un embudo es una página, un embudo es una secuencia de correo, un embudo es una secuencia en mensajes, en ManyChat, que pena, pero aquí pasa un avión cada 20 segundos, un embudo es una secuencia en ManyChat, un embudo es una secuencia en mensajes de WhatsApp, de Telegram, de todo eso, es un embudo, todo es un embudo, prácticamente, un embudo es una llamada, en fin, cuando ustedes ya entiendan y aprendan a hacer el embudo, aprendan los copies, aprendan a hacer todo, un embudo es un webinar, un embudo es un lanzamiento, todo eso lo van a aprender ahí en Seminario Solán, ahí está explicado, aprender y tomar acción, implementando lo aprendido, así se llegan los resultados, y así ha llegado miles y miles de personas con esos mismos contenidos, inclusive a estos resultados que ustedes se han dado cuenta, han visto, etc. Los productos de la parrilla Premium van a tener ya los embudos listos, los copies listos, el material de promoción e impulso validado, y obviamente van a hacer cosas ya que van a, donde ustedes van a poder aprovechar una tecnología que no les toque pagar a ustedes, van a poder aprovechar muchas cosas más, ¿sí? Cuando ustedes ya entendieron, ustedes dijeron, vale la pena certificarme, ya entendí, ya aprendí, pagando 50 dólares, arranco y me gano los miles o los millones de dólares, ya puede hacerlo con eso, pero si usted dice, no, yo quiero estar en la parrilla Premium, yo quiero certificarme, recibir un certificado digital de afiliado, de mentor autorizado, inclusive, para que pueda vender esos productos digitales, para que pueda ganar mucho más, para que ya usted pueda entrar en un proceso de aceleración de los resultados, ya a usted no le sirven 100 dólares diarios, como no nos sirvieron a muchos de nosotros en su momento, ya usted quiere ver 15 mil, 20 mil dólares de ingreso, de facturación al mes como mínimo, con esos productos lo puede hacer, también lo puede hacer con productos low ticket de 50 dólares, de 60 dólares, de 70 dólares, sí, es que tiene que vender muchas más veces, y los productos low ticket se venden muy bien con estrategias orgánicas, donde no tiene que invertir dinero, entonces, donde de pronto el embudo lo tiene que hacer manualmente, y va por esos 500 dólares diarios, todo eso está perfecto, pero ya estos productos que son de la parrilla premium, sí usted debe hacer, es la recomendación, debe hacer una aceleración, debe hacer una inversión de dinero en publicidad, debe conocer cómo funciona, por ejemplo, la promoción de las publicaciones en las plataformas de generación de demanda, cómo se hace una campaña en TikTok Ads, en Facebook Ads, en Instagram, en Google, en YouTube, para atraer ese tráfico cualificado que le llaman a ustedes, atraer a esas personas con Customer Adquisition y meter a los embudos automáticos que los tenemos nosotros y los pagamos nosotros, entonces no les toca pagar el email marketing, no les toca hacer el embudo, no les toca hacer nada, ya lo tenemos nosotros, entonces ahí es donde se llama la profesionalización del mercado, la profesionalización del mercado es que ustedes como marketers, que es lo que están haciendo en este momento, capacitando el ConSeminados Online con 50 dólares, la profesionalización es entender que existe de las tres partes que ustedes están aprendiendo, acuérdense, el producto, el embudo y el Customer Adquisition, existen productos que ya tienen o empresas como Seminaros Online que tienen una parrilla premium que tiene de las tres, tiene dos, tiene el producto listo y tiene el embudo, usted solamente le toca hacer una parte que se llama el Customer Adquisition, eso es, esa es la certificación, quien se vaya a certificar es porque va a poder, va a, o quiere aprovechar esos embudos validados, ese material de promoción impulso, esos webinars que ya están listos, todo completo para que usted se dedique solamente a una cosa que se llama Customer Adquisition, Customer Adquisition se puede hacer sin invertir dinero, si usted tiene la capacidad de crear muy buen material y hacer que ese material entre comillas se viralice o gane explosión orgánica que es como la palabra técnica y así atraer muchas personas o si no, acelerando esos contenidos con dinero, puede ser de 5 dólares diarios, 3 dólares diarios, 20, 50, lo que ustedes quieran, con tráfico pago, montando campañas, atraen grandes cantidades de personas interesadas, las meten a un embudo y pum, llegaron las ventas y eso es lo que tienen que hacer, ya creando sistemas o ecosistemas para ustedes mismos, sus propios, el propio manejo de toda la data, o sea, esa es la profesionalización del mercado, de parte de nosotros la profesionalización es hacer los embudos, en este momento pagando los 50 dólares pues ustedes tienen acceso a los productos, aprenden a hacer los embudos y ustedes hagan los embudos y el Customer Adquisition de las 3 partes ustedes hacen 2, en este caso de la parrilla premium de las 3 partes ustedes hacen 1 que se llama el Customer Adquisition, eso es todo, esa es la certificación y para eso por supuesto no recibimos a todo el mundo porque no queremos vender una falsa expectativa a una persona que no haya pasado por el aprendizaje de qué es el Customer Adquisition, qué es un embudo, qué es un ecosistema, qué es un pixel, qué es un contenido, cuáles son las características de las plataformas de generación de demanda, de hecho, que no haya tenido ventas, no lo vamos a recibir, el mejor dicho, no pierda el dinero, certificarse en este momento cuesta 500 dólares, ¿sí? el primero de agosto cuesta 1000 dólares, especialmente por eso, personas que pagaron antes 500 dólares para entrar al seminario online, obviamente ya quedaron certificados y obviamente tienen acceso a la parrilla premium que ya estamos montando, de los que pagaron 500 dólares tienen todo el acceso a lo que es 50 dólares ahora más la nueva parrilla de productos premium, más la certificación, más los nuevos hot links, más los embudos, o sea, ¿qué más quieren? específicamente hicimos eso, cuando hicimos un split en el precio, sacamos una versión que son todos los contenidos, los productos del catálogo por 50 dólares, pero la parrilla premium y los beneficios premium donde se gana más dinero, donde ya pueden aprovechar los embudos, son para las personas que ya han entrado antes, eso es todo amigos, sencillamente es eso, qué calor tan impresionante, los tengo que dejar porque me dividí por acá, al lado del gimnasio y tengo que estar como pendiente de Jerónimo, espero que si tienen preguntas sobre esto, las resolvamos en las sesiones de asesoría y acompañamiento que estamos haciendo para las personas que pagaron 50 dólares, les recomiendo por favor que estudien, hay un desafío, sí, hay un desafío y me incluyo por supuesto porque formo parte de la industria, hay un desafío en este momento y es el autoaprendimiento, el autoaprendizaje, el manejo del tiempo, la mentalidad, eso no lo podemos poner en videos, en seminarios online o no lo podemos enseñar, el manejo del tiempo corre por cuenta de cada uno, la mentalidad y el autoaprendizaje, no sé cómo usted va a aprender, pero ahí están los contenidos, ahí están los libros, quiero que hagamos ese símil siempre, los videos, la videoteca como le llaman mucha gente, todas las estrategias están explicadas allí, hagan en cuenta que usted tiene acceso por 50 horas a una biblioteca para toda la vida, eso es lo mismo y cada día o cada vez más se le ponen nuevos libros, lo que pasa es que esos libros son estrategias que van a servir para generar ingresos, eso es lo mismo que ese minero de la vida por 50 horas, exactamente lo mismo, no más, que usted los estudie, eso ya no es problema de nosotros, lamentablemente cuando ustedes compran un libro, el autor del libro no lo está llamando, hola, te lo leíste, está en la mano de ustedes y eso que va a hacer, que filtremos las personas, pague 50 dólares, muy bien, si no lo estudió, si no estudió, pues no estudió, eso no es culpa de nosotros, así de sencillo, es que hay gente que ha comprado la de 500, no estudia, no participa y dice, no, eso no me funcionó, pues cómo le va a funcionar si no estudia y eso es una, eso es una, es un rasgo, es una, es una costumbre que tenemos en occidente, ni quieren hablar hispano, en occidente, entonces, con 50 horas las personas que quieran aprovechar, aprovechen y salgan adelante y se certifican y empiecen a generar muchos ingresos, los que no, pagué 50 horas, ah, yo lo dejé ahí, listo, perfecto, lo dejo ahí, puede entrar cuando quiera, pero nos quedamos con las personas que quieren avanzar, eso es todo, sencillo amigos, adicionalmente, cuando más personas entran a seminarios online porque cuesta 50 horas que hay más accesibilidad, vamos a educar a más vendedores que van a vender los productos de la parrilla y nosotros ganamos el 10, los creadores de los productos que ganan el 10 y obviamente más personas vendiendo, validan el modelo que tenemos, aportan a la creación del mercado, a la industria, sí, y a perpetuar el mercado y así podemos crear esta industria en habla hispana mucho más rápido y aprovechar todas las cosas que hay, son impresionantemente interesantes las cosas que hay en esta industria y yo no me puedo quedar como creador y principal en seminarios online, no me quiero quedar, ni me puedo ni me quiero quedar convenciendo a la gente mire, esto funciona, por favor estudie, no, 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 yo voy para adelante, yo voy para adelante aprovechando toda la cantidad de tecnología que hay, de posibilidades que hay con esta industria más aún en el mundo, en la era de la inteligencia artificial, desaprovechar eso porque mi energía y mis recursos están depositados en que la gente estudie, por Dios bendito, el que no estudia se quedó afuera, por eso no estoy de acuerdo con Diego Rusarín que no estoy interesado tampoco en discutir con él ni mucho menos, pero yo no estoy de acuerdo con él porque él dice no, es que el que sale adelante no es el que más estudia y el que más trabaja, yo sí estoy de acuerdo que el que sale adelante es el que estudia porque lo veo todos los días y en este momento todo el mundo está en igualdad de condiciones accediendo a la internet, no solamente a Seminario Solano por supuesto que no, accediendo a internet y por 50 dólares el que quiere puede ser la persona más paupérrima del mundo, 50 dólares, si vive aquí en Estados Unidos lava un carro se gana 80 y si está en Colombia en dos días se gana 50 dólares y invierte 50 dólares para su capacitación y es para toda la vida así que si se puede lo que pasa es que las personas no quieren no han encontrado ese momento ese momento de determinación que les digan me voy a poner a estudiar y yo sí ahí sí les digo a esas personas pongan el dinero como norte aunque no me gusta en ese momento pongan el dinero como norte para que usted vea que estudiando sale adelante a generar ingresos y los ingresos le va a ayudar a salir adelante va a mejorar su calidad de vida etcétera etcétera ahí sí les digo pongan el dinero como norte para que estudien con más responsabilidad con más conciencia estudien 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 capacítense 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 esa es la fórmula esa es la fórmula para hacer millones de dólares no quiero hablar por mi caso le hablo de parte de todos los casos que hay en seminarios online escuche a todo el mundo que ha ganado dinero que ha hecho estudiar iterar estudiar iterar estudiar implementar iterar estudiar implementar iterar lo tengo escrito lo tengo explicado digamos desde desde el libro de Eric Price construye mí aprende con la bibliografía con el soporte bibliográfico o sea de mi parte no me falta nada más y mi energía que tengo que se me va a acabar que la necesito depositar ese en mi hijo no la voy a depositar en ustedes por favor estudien vaya y estudie no por Dios yo voy para adelante los que quieran estar acá en seminarios salen conmigo bienvenidos los que no en otra industria los pueden recibir no pierdan la plata ni 50 horas los van a perder si no vienen con exactitud un saludo para todos y pendientes a la publicación del módulo completo de enseñar para que se lo estudien la próxima semana y hasta el lunes 31 de julio la certificación está en 500 dólares primero de agosto que es martes primero de agosto la certificación queda en mil dólares listo un saludo para todos debajo de este video está el link para que confirmen el cupo a las personas que faltan o que quieran entrar a SM2 en el con 50 dólares chao chao